Es YoClaudia.com Yo quiero que me desaparezca la cabeza Hoy día no quiero tener Mitra Pronto, ah Que me desaparezca, antes que me la corten Puedo hacerlo, y este, parece que vas a renovar tu página web, ¿no? Sí Digamos, sí Más actual, más fotos Más visual, sí Bueno, pero esas fotos, por favor, no las saques, que están muy buenas No, y están muy antiguas No, pero están buenísimas las fotos Muy profesionales Pero nos hemos enterado que hoy día vas a estar en tele también más tarde Sí, shh Magi, esa es ilusión Sí, ahora voy a estar en... Caleta, caleta No, ahora voy a estar en la noche, es mía Ya, desaparece a todos esos de ahí, por favor Pero nos han contado también, ¿se puede decir lo que vas a hacer ahí? O el acto mágico, o es una sorpresa Bueno, igual va a ser una sorpresa, porque... Ya, claro, o sea, no vas a contar cómo es, pero... ¿Me han dicho? ¿Lo digo? Sí ¿La metamorfosis, dice? Sí ¿Vas a hacer eso? Sí Es un truco muy difícil de hacer la metamorfosis, o sea, es una ilusión muy trabajada Es una ilusión... Sí, requiere bastante práctica Ya, correcto Pero ¿de qué trata? ¿De qué trata la metamorfosis? O sea... Bueno, me van a meter a un saco Ya Lo van a amarrar, me van a esposar, voy a ir dentro de una caja, le van a poner candados Es un acto de escapismo Sí, más o menos, y de cambio, ¿no? Y de cambio Porque luego, mi asistente sube en la caja, tira una tela para arriba y desaparece y aparezco yo Mira, en el barrio chino también hacen la metamorfosis Ya me imagino ya Tú vas un viernes a las 3 de la mañana y se transforman en gnomos, orcos, ¿no? No entiendo En gárgolas, se transforman en gárgolas y amanecen dentro de un costal también Llegas a Mordor A Mordor, claro Llegas a Mordor, es una cosa increíble Hay seres de la Tierra Media en ese barrio Hay helados que se vuelven gigantes, ¿no? Hay hurucais, hurucais Es una cosa alucinante Es una cosa increíble Claudita, la gente que está viéndote por la webcam de Estudio 92 Está esperando por ahí un acto Así que lo vamos a hacer Ella lo va a hacer para las cámaras, para la webcam Porque como se habrán dado cuenta, estamos en radio Entonces es un poco difícil que vean el truco de magia por radio Pero van a poder ver sus caras Claro En la webcam, sí Sí, sí, sí En nuestras caras de asombro ¿Has podido hacer tus actos o tienes planeado en algún momento hacerlo fuera del Perú? Bueno, he presentado mis actos en algunos canales en el extranjero ¿Ya? ¿Cómo te ha ido por el extranjero? Bien ¿Sí? Sí Te han recibido muy bien Sí, sí ¿Qué país te gustaría conocer e ir a hacer tu magia ahí? Me gustaría ir a... Me gustaría trabajar en Francia ¿En Francia? ¿Por qué en Francia? Porque hay muy buenos magos allá ¿Ah, sí? Sí Son buenos los magos franceses, no sabía Sí ¿En qué otro país hay buenos... Son muy elegantes para presentar sus actos Ah, ah Eso no me gusta Va por ese lado O digamos los franceses, pues, te parecen atractivos En realidad, este, no mucho ¿No mucho? Pero te gustaría trabajar profesionalmente Sí, me gusta mucho el trabajo que hacen En Francia Te hablan de otros magos o ilusionistas ¿Tú opinas de ellos? Por ejemplo, si te preguntan por Chris Angel Te preguntan por... ¿Cómo se llama el otro, brother? Copperfield Copperfield Y el otro, el que hacía mucho escapismo Ay, a David Blaine Que se parecía a David Blaine Al que hace... Pone acá las cámaras web ¿No? Se parece A David Blaine ¿Opinas de ellos o sencillamente los ves y no...? No, no, me gusta mucho su trabajo De hecho, de los tres, quien más me gusta es Copperfield, ¿no? Copperfield Copperfield Porque hace grandes ilusiones Me gusta mucho cuando trabaja en el escenario Es muy... De Broadway Hace cosas muy gigantescas Yo, por ejemplo... Es bien ambicioso para presentar Sí, muy ambicioso Hablaba con... Conozco varios amigos que son magos Ilusionistas Y decían que preferían no ver, digamos A otros magos para no influenciarse a la hora de hacer sus trucos Es como nosotros Preferimos no escuchar radio para no influenciarlos Ya No escuchamos radio A mí sí me gusta ver Pero... No es tampoco que me pase pues todo el día viendo videos Ya, claro O tratas de analizar el truco ¿Cómo lo ha hecho? Una cosa así Me gusta mucho analizar la forma en que lo presenta Antes de ir a canción, Claudia ¿Con qué acto de magia o de ilusionismo sueñas? ¿Realizar algún día? Algún día Bueno, un gran escape, pues, ¿no? Un gran escape Un gran escape, sí Bueno, cuando te lo aprendas o ya lo hagas Tienes que pasar solo a Fujimori y a Bladimiro Claro Y cuidado que te copie ese truco Antauro Ya Este, vamos a hacer un truco en un toquecito Pero eso para la web de acá de Estudio 192 Pero yo quiero Clara TV porque su guía de programación Te da el nombre, tipo magia Los horarios y la sinopsis de los programas que quieres ver Tú también contrata a Clara TV y disfruta de una excelente selección de canales Te contamos también al toque Que las canciones de Estudio 192 Ahora tienen nombre y apellido Se llama el Soundtext solo en Estudio 92 La canción es lo... Acá te decimos cómo se llama, cómo se apellida Como muestra, un botón suble lo que está sonando Suena la canción, termina y ustedes van a escuchar En vivo Una cadenciosa voz que dice lo siguiente Ya desaparecieron las señores Como en tu barrio Algo así Nunca tanto Se pone un poquito más, digamos más sin censura Se pone un poquito más caliente de repente No estamos hablando, no va a haber más erótica No, 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 eso no Sí, pero acá Claudia ha venido como con 15 Seguridades, guardaespaldas, administración manager Este, manejo de imagen En un staff, siempre andas rodeada y seguida De tanto, de tanto chambalán ¿Qué dices? De este staff que trabaja contigo Bueno, siempre, en la medida posible Siempre estamos juntos ¿Puedes cambiarlo por más chicas? Tú dices Sí ¿Hay algún espectáculo, Claudia, que hayas visto? Es que magia Le pregunto algo a Claudia y los tres me miran con cara de... Maldito basura, mañoso Pervertido Digamos así, tipo shows Medios eróticos Con magia Como una puesta en escena, por ejemplo, digamos En realidad, no Pero tengo entendido Creo que alguna vez en HBO O en I Ya en InterCM Vi un... Estaban pasando magia, pues, de Las Vegas Y vi que en Las Vegas Hay un show de unas chicas Que salen, pues, este... Creo que son striptease, no estoy segura ¿Ya? Y hacen magia Han mezclado la magia con el toque sexy Sí Y por eso te preguntaba Yo en las fotos que había visto Que están muy bien hechas Muy bien trabajadas Este... Había visto ese toque sexy en ti Claro, yo la tengo ya de protector de pantalla en la computadora Pensé, imaginé que De repente Tu... Tu... Algunas de tus presentaciones Ibas a mezclar El tema de sensualidad Mágico, ¿no? En realidad, como te decía Las fotos que has visto en mi web Son todos mis vestuarios Y yo me adapto al... Al acto que hago Por ejemplo, el acto de la metamorfosis Es... Por lo general, los magos que la han presentado Los pendragons, por ejemplo Que son muy conocidos Es un acto muy fuerte En el sentido que Muestran una caja muy sólida Unas esposas Unos candados Entonces yo quería que se sienta un poco más romántico Un poco más sensual Entonces uso otro tipo de vestuario Por ejemplo, los pendragons ¿Qué son los pendragons? Un dúo Ah, un dúo Chico y chica Ya, correcto Y este... Dos magos, ¿no? Ajá Y la chica en este caso Tiene el cuerpo muy trabajado Casi como físico, culturista Entonces se ve un acto un poco rudo Ya Yo quería que tenga Que tenga una atmósfera más sexy Más sensual Tú le has dado un toque más suave Más de sensualidad Sí ¿Alguna vez te has enterado de algún acto mágico? Pero los pendragons son los mejores Son los incomparables En eso de las espadas Y que parece que mutilan un cuerpo Que no haya ligado Que no haya salido Que haya pasado algo No Nadie ha salido dañado Nunca hay ningún acto de magia Bueno, por ejemplo Muchas veces cuando yo ensayo, trabajo Si te golpeas, pues, ¿no? Ya bueno Porque estás saltando, subiendo Ajá Te golpeas con las cajas Te ajustas mucho las esposas Te amarran mucho la soda ¿Cuál ha sido el acto de magia Que más tiempo te ha tocado Trabajarlo, cuajarlo, ensayarlo? En realidad El más yuca de todos El que hayas dicho Pucha, le has dado a ideal Más hasta que salió, ¿no? Mira, cuando yo presenté la metamorfosis Por primera vez La presenté para un canal de Los Ángeles ¿Ya? Y la presenté con Miguel Burgos Que es uno de los principales bailarines Del teatro municipal Hicimos todo un baile Y yo bailarina no soy Bueno, en la medida de lo posible Trato de hacerlo bien Ajá Pero hicimos todo un baile Él me elevó para arriba Me metió, creo que de cabeza A la caja ¿No? Una coreografía Hicimos una coreografía Sí Entonces, eso fue Fue bien trabajado Lo trabajamos un montón de tiempo Nos vamos a canción Regresamos con Claudia Pacheco Ella es maga Hace una gran magia Y lo ha estado haciendo Para la webcam de Estudio noventa y dos Y ahí estamos Está en vivo La pueden ver Regresamos en un toque Mal alimento en Estudio noventa y dos Gracias Claudia De verdad Por haber estado acá con nosotros En el programa Haciendo todo un honor Ella ha prometido La próxima vez Pues desaparecer un par de cabezas Traer unos cuantos tigres Claro Y volarse la antena del grupo RPP Ya un poco de magia más brutal Vamos a hacer Un poco más frustrada Extremista Claro Es como la magia que tú quisieras hacer Nos cuentas una puesta en escena De ese tipo Sí, claro La magia en la calle ¿Has hecho magia con gente ahí Por ejemplo en Lima En el centro de Lima Sí Y a la hora que le has hecho el truco Ver su reacción Sí ¿Sabes que al principio Al principio cuando yo salía Con mi baraja de cartas La gente pensaba Que yo les iba a leer la suerte ¿Ya? ¿De verdad? Sí, sí Te alucinaron gitana Gitana Y después aún así De que les he hecho magia Y tenía que usar elementos Conocidos de un mago Como esponjitas Monedas Para que entiendan Claro, para que capten Que es magia Pero aún así después Me decían ¿Y me puedes leer las cartas? ¿Y cómo me va a ir en el amor? ¿No te decían? Me va Voy a conseguir trabajo Señorita Laura Señorita Pero pero No voy a inventar cualquier cosa Mira, te va a ir muy mal brother Así que gracias No le mentirías ¿No? De frente Pues no Si no No Es verdad que cuando uno se encuentra Ahora que estamos acá Con el chino tobuchi Con orientales Y hacerles trucos orientales Ver su reacción Es genial Hay un mago asiático Que se llama Este Siril Takayama Que es prácticamente Chris Daniel Pero en Asia Siril Siril Magy Algo así ¿No? Sí 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 Claro Si tuvieras Si tuvieras Cómo se sorprende Yo he visto Bueno Tenemos que Claudia Menciona tu Face Menciona tu Pronto tu Tu página web Que va a estar Renovada Renovada Y todo esto Chicos Visiten mi Mi página web Que es www.yoclaudia.com O busquenme en el Face Como Claudia Pacheco Magia e ilusionismo Le dan me gusta Y ahí vamos a estar en contacto Hay que darle me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que tenga muchos seguidores Gracias a Claudita Gracias Claudia No, gracias chicos Que te vaya muy bien Y esperamos Que la fuerza nos acompañe Que la fuerza nos acompañe Despídete Te han echado a la gente De la webcam De Estudio 92 Estuvo con nosotros Claudia Pacheco Una gran maga Visitando Mal Elemento En Estudio 92 Canción y regresamos No se vayan Mal Elemento Para Estudio 92 Y queremos contarte Qué puede ser mejor Para refrescarte De unas varenas Recontra Y bien heladas Algo simple Otras varenas Recontra heladas ¿No? Que te empila Y te deja listo Para pasar los mejores momentos De tu día Con tus bredars Pide la helada En tu bodega A solo tres Toma de arena Nada más fresco Y recuerda Que tomar bebidas alcohólicas En exceso Pues es danino ¿Ah? Y si quieres meter Un montón de floro Pero no te provoca Decir un montón de cosas Simplemente dices Too much Too much En inglés es más simple Estúdalo en el himno Y recuerda Que al finalizar Los niveles básicos Intermedio avanzado Puedes rendir Exámenes internacionales Gratis Para medir tu aprendizaje Métete a igna.edu.p En inglés es más simple Apréndelo en el igna Mi querido Chul Too much Y hablando de too much Hay que regalar Vamos a ver Quién es el que pasa Al viernes A llevarse los mil To much Que regales tuyo Noventa y dos Los mil dólares Arrancando la semana A ti ¿Tu nombre? Jesús Mi estimado Jesús Felicitaciones Tú ya te ganaste Un pack De verano Aún todavía Pero Tienes que esperar Hasta el viernes En todo caso A ver si escuchas tu nombre Y eres el ganador Pero has llamado a mal elemento Piña Porque en mal elemento Hasta ahora no gana nadie Mil cocos Pero igual Ten fe Ten fe Vamos a cambiar la situación Porque han ganado como tres veces En Damián y el Toyo En Santas Pecadoras Con Bruno Han ganado En todos lados han ganado Y hasta ahora en mal elemento Listo mi querido Jesús Agarra Cuídate mucho Ahí está el posible ganador De los mil dólares De día viernes El chino To much Y yo Adolfo Bolívar Le decimos Chao pues cuídense mucho Hasta mañana a las seis y treinta Si Dios lo quiere Chau Siempre en buena onda Y con estilo Cuídos Mal elemento Número uno como ninguno En el estudio noventa y dos Mal elemento Música que arma el party Y su lírica es tremenda Chau Estudio noventa y dos La revolución